Los tres Saiyajines más poderosos del universo, Goku, Vegeta y Broly cruzan sus historias en la pantalla grande en Dragon Ball Super, de la cual este jueves se publicó su segundo avance. Toy Animation liberó este nuevo video catalogado como un viaje al pasado ya que muestra el origen de los personajes protagonistas Goku y Vegeta. Quizá el detalle que más ha llamado la atención a los fans es que por fin se muestra a Hine, madre de Goku, quien jamás ha sido vista en alguna producción, y solo se sabe de ella y su apariencia por los mangas. Además, la escena con Hine y Goku es conmovedora ya que se aprecia como los padres del guerrero Saiyajin se despiden de él. Otro de los grandes momentos que nos deja ver este nuevo tráiler es ver cuando Vegeta era bebé y niño, junto a su padre el rey Vegeta. Asimismo, también se ve a Broly cuando aterriza en otro planeta aún siendo niño. El estreno de la película será el próximo 14 de diciembre en Japón, mientras que en América Latina y Estados Unidos está programado para mediados de febrero. ¡Suscríbete al canal!